Hoy es jueves 30 de mayo y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Justo aquí, en este lugar, perdió la vida Juan Diego Daza de Armas. Tras colisionar contra un bus del SIVA la noche de este miércoles 29 de mayo. Pues a nosotros nos llega un comunicado de amigos y usted sabe que ahora, hoy en día, con las redes sociales todos se enteran. Y él la estaba compartiendo en el momento con un amigo y pidió una motocicleta que aún es prestada. Y pues se dirigió a buscar un cargador que se le había apagado el teléfono. Y en esos momentos fue que corrieron los hechos. Nadie quiere que un ser querido se parta de este mundo y más como ocurrieron estos hechos. Mi hermano, como vuelvo a que te lo repito, el ser querido de la familia, el ser positivo, el ser que más luz daba en el hogar. Y pues lamentablemente ya no está con nosotros. Devastados se encuentran los familiares de una mujer de 44 años identificada como Johanna Quevedo Cardona, quien falleció en extrañas circunstancias en un hospital de Bayupar luego de que supuestamente sostuvo una discusión con su pareja sentimental, el donde resultó herida con un cuchillo el pasado domingo 26 de mayo. Ladrones agredieron a una mujer en medio de un hurto porque no le encontraron dinero. Este acto delincuencial sucedió en el barrio Efraín Ovalle en La Paz, César. Yo iba en la cicla normal y la moto se me atravesó en el alante. Me dijeron que les entregara la plata que traía. Y yo les dije que yo no llevaba plata, que quién era y cuando me tumbaron para allá para el monte. Entonces uno se quedó en orilla y el otro allá forzajeando conmigo. Entonces me dijeron que si no le daba la plata, me daban un tiro y el tipo sacó el arma. Entonces yo la agarré, el arma la agarré y el otro se acercó de mí y me estaba golpeando, quitándome la ropa porque yo que traía la plata, tenía que traer la plata escondía. Entonces el otro me daba y yo no le soltaba el arma porque me iba de un tiro. Entonces como yo pude, yo lo tiré por allá. Pero como eran dos, yo no me podía defender. La policía capturó a un hombre identificado como Dairo Donado, quien sería el presunto responsable de la muerte de Moisés Barbosa, de 44 años, asesinado a bala el pasado 25 de mayo en el municipio de Tamalameque. ¡Gracias!